Las autoridades surcoreanas de salud han dado instrucciones a los crematorios para quemar más cuerpos al día y a las funerarias para que añadan más refrigeradores para almacenar a los muertos, mientras las familias tratan de organizar funerales en pleno pico de muertes por COVID-19. El país ha sufrido un gran brote de coronavirus impulsado por la contagiosa variante Omicron, que ha puesto en problemas una gestión antes sólida de la pandemia y disparado las muertes y hospitalizaciones. La semana pasada, las autoridades ya habían permitido que los 60 crematorios del país incineraran durante más horas al día, lo que amplió su capacidad total de unas 1.000 a 1.400 incineraciones diarias. Pero eso no ha bastado para reducir la acumulación de cuerpos que esperan a ser incinerados en la populosa zona metropolitana de Seúl, donde vive la mitad de los 52 millones de habitantes del país y está el núcleo del brote. La acumulación también se ha extendido hasta las funerarias y hospitales y otras instalaciones, mientras las familias encontraban problemas para organizar funerales debido a las esperas más prolongadas para incineraciones. Las autoridades darán instrucciones a los crematorios regionales para que aumenten las operaciones de 5 a 7 días a la semana, según dijo el funcionario del Ministerio de Salud, Son Jungrae. El país reportó el martes 384 nuevas muertes por COVID-19, el sexto día seguido con más de 300, incluido un récord de 429 el jueves. El número de pacientes del virus en estado grave o crítico era de 1.104. Casi 70% de las camas de cuidados intensivos reservadas a COVID-19 estaban ocupadas.